Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a estar probando este modito, no se de que se trata Acaba de salir en Free Fire, así que ahorita les platico, vamos a iniciar No se de que se trata, la verdad, pero estamos como en una feria Es una feria, es como escondite creo, no me acuerdo como se llamaba Yo me metí así de volada, creo que si, si, si es escondite Vamos a encontrar esos manes, es como otros que ya hay Pero es diferente, esto es como una feria, así que nada, vamos a buscar a la gente No se, es nuevo, entonces no se que sea lo nuevo o parecido La mayoría de gente se va a ir para acá La mayoría de gente se va a venir para acá obviamente A ver vamos a ir, rompemos Rompemos, que es esto No se, a ver este se me, ay Ahí matamos a la primera gente, ahí nos echamos a la primera Me hizo sospechoso un palo ahí en medio, entonces Le dimos candela ahí en Sanidí A ver, a ver, por acá que Ojito, esto me gusta, es como un pato en forma de barco ¿Nos podemos sentar o no? Ah, no, pero me gusta, me gusta, miren el pato Miren Así que nada, vamos a buscar a gente a ver El mar de vida sabrosa Este palo se me hace raro Nada A ver Es que todo esto se me hace raro, entonces Como es nuevo, a ver No, 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 no hay nada, no hay nada A ver, por aquí debe de estar escondido una man Bueno, por acá no hay nada Porque si no estuvieran, ya lo hubieran matado ¿Y esto dónde te lleva? Ah, acá Seguimos buscando gente y no encontramos nada A ver Este se me hace sospechoso Ay, a huevos, sí Ahí nos llevamos a nuestra segunda víctima, señores Ojito, ¿dónde lo ponemos? Lo quiero poner aquí como en mediación Oye, ojito, ahí está gente Ahí está, ahí está Ahí se verán ¿Se verá o no? ¿Se verá dónde están o no? No, ese es mi compañero ¿Se verá o no? Es que no se ve No vi nada, la verdad Este se me hace sospechoso, nada A ver si estamos volando gente Somos hackers, somos hackers, loco Por el pato yo siento que están, eh Yo siento que por el pato, por acá Siento que por acá es donde deben de estar, loco Por acá, por acá A ver si me estoy matando yo solito Qué pende... Acá en el agua, gente En el agua Correle, perro, correle No, ya, derrota ¿Dónde estaban? No sé dónde estaban, la verdad Ojalá nos toque de escondernos para saber ¿Para dónde se va la gente? Ahora sí Ahí nos tocó a huevo, a ver A la bestia, loco A ver Nos convertimos en esto Ay, no, me empujó A ver, ya Sean serios, sean serios A ver, sube Correle, 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 correle Que ahí vienen Sean serios, sean serios No, loco Me van a ver, me van a ver Clarísimo, me van a ver No, loco Nos van a agarrar Qué bendición Qué bendición ¿Me puedo convertir en una fogata? Ay, no Ay, no, gente No No, gente No No, ya nos chingaron 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 No, no puede ser A la chingada, loco No No, gente No Salte No, me voy a salir, gente Porque No Qué bendición, ¿no? Y bueno, gente Ya estamos aquí En la segunda partida Que ya no me gustó, loco Porque ya nada más éramos dos Y así no Así no Íbamos a par de todo Entonces no Así que nada Vamos a ver aquí Si nos toca hacer No, hombre ¿Por qué siempre nos toca hacer Esto, gente? No, hombre Qué mala suerte tenemos, eh Me voy por acá Me voy por acá Es que El drone de qué sirve No, no No los No los detecta Miren A ver, a ver Vamos por Ay, este palo Se me hace sospechoso Ey, qué pasó Se salió Se teletransportó No puede ser Más o menos Conocemos el mapa Porque Obviamente Uno de estos Tiene que ser Porque Más o menos Conocemos el mapa A ver, así es Ey Ey Me está arrastrando Ey Me está arrastrando Gente Ahí lo matamos Buena Ay, me lo robaron Qué bendición A ver, a ver ¿Qué se les hace Sospechoso? No ¿Dónde creen Que pueden estar, gente? Ay, no Me aventó A ver, a ver No veo nada No se ve nada Por aquí Este se ve sospechoso No es Un palo No creo Esto sí Siempre está Ay, no Esta cosa Qué bendición A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Somos hackers Gente Somos hackers Qué bendición Yo siento que Se escondieron por aquí Loco Por el mar Ay, no Ay Me estoy dando Yo mismo Acá por las palmeras Hay insanity Hay insanity Loco Hay insanity Ay, ¿eso qué es? A ver Aquí nunca habíamos visto No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No, no puede ser Loco No puede ser No puede ser Que nos hayan ganado Ahora sí, gente Vamos a ver Hacia dónde se esconden Estos malparitos Vamos a ver Loco Yo quiero ver Marvin, Marvin Marvin ¿Qué será? Ay, si es una gasolina Loco Pero yo no puedo Sí ¿Cómo me transformo En una gasolina? Bueno, esa la van a ver Fácil, gente Y allá está una Y la otra Nada más una Esa va ¿Dónde se chingaron esa? Ay, chinga Marvin Miren el desgraciado ¿Dónde se esconde? Aquí nos vamos a esconder Con Marvin Loco Ay, voy a Checamos este nuevo Escondito Aquí es donde se esconden Los ratones Qué bendición Ay, ahí pasó uno Ahí pasó uno No, no vio Porque hay techo ¿Vieron? Nada más que yo puedo ver así ¿Crees que ese man Ya se sepa Este escondite? Yo siento que mucha gente Ya se lo ha de saber No nos van a dar, gente No nos van a dar Qué bendición La primera Que voy a ganar Aquí estamos Con mi compa El gasolina Ahí en Sanidito Escondido Miren Allá abajito Ay Me espanté Bueno Seguimos aquí En Sanidito No nos han encontrado Qué bendición ¿Me puedo mover o no? Ay no Mejor me quedo ahí Ahí está uno Creo que ese man Ya nos vio No, 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 no Se fue Se fue Como que sospecha Sí tiene sospecha Pero no No nos vio Ay, ahí pasó otro Y ganamos La primera Que ganamos Así victoria Buena, gente La primera Que sobrevivimos Ahí está, gente Ay, vámonos 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 de nuevo Vámonos de nuevo ¿Qué dicen? Me Me ¿Cómo se llama? A mí ¿Cómo se llama? Dejo que me mate Y me voy por Marvin ¿Qué dicen, gente? Hacemos venganza Para toda la gente Que sufre mucho ¿Aquí o qué? Vamos a ver, gente Sí, nos vamos A ver, a ver A ver, a ver Vengan, vengan, vengan Me voy a matar a Marvin, gente Me voy a matar Mátenme, mátenme, mátenme No, hombre Mira, hasta malísimos son Miren, miren Mátame, mátame Mátame, mátame Mátame, mátame Mátame eso Revivir Ahí, insomnidí, gente Vamos por Vamos por ese man, gente Vamos por ese Ya ese Ya sabemos Dónde está Qué bendición Mira Ay Pero no le podemos dar Oye, ¿por qué no le podemos dar? No Eso sí es trampa, gente No, hombre Este Este Ayuda Ayuda A decir Vinche güey, loco Ah, con bombas ¿No creen? Ey, loco Pero ¿cómo desaparecen? Están acá abajo Loco Van a estar acá abajo Están maldecidos Nada más que No me puedo Este Meter ahí abajo No, no No puedo ver No, pero qué trampa La verdad O sea, no digo Qué trampa De ellos Sino de Del juego Loco Que se pueda matar En el agua Si no Mira, ahí va uno Pero no lo puedo matar Miren ¿Vieron? Ay, sí, sí No, loco ¿Para qué me pones esto? No, manches No, es que ya lo estoy matando Y tú estás con tus cosas Ay, sí le puedo dar Insanidí, loco Es que necesito ayuda Loco Si no me ayudan No puedo hacer nada A ver Ese loco No está ahí ya Ah, no, sí Ahí está Qué bendición Allá va Allá va No, me quedé sin Ay, qué bendición ¿No? Ay, no, loco No ¿Qué es esto? No, hombre Aparte de que me trolean así Se va a esconder de nuevo ahí Ok Hay dos ahí Ahorita yo los vi ahí Insanidí 10 minutos de escopeta Pues dámela, coño No, mames Loco ¿A poco no sospechan de esta mierda? No puede ser No, loco ¿Y la escopeta? ¿Dónde está la escopeta? Ahí lo matamos Insanidí Ahora sí, loco Ahora sí ¿Quién manda? Ándale No, pues sí se puede matar en el agua Yo pensé que no Dije, no, hombre Iba a ser un juego malo Porque No iba a ser justo Pero ya está, gente Ganamos Tenemos una Victoria Esta sí la ganamos a la buena En tercer lugar de nuevo Pero Me voy feliz Así que nada, gente Deja tu buen like Suscríbete a este canal Para yo seguir traiéndote más videos Y pues nada Hasta la próxima Chao